...que están haciendo una vida familiar, romper y hacer un paréntesis para colocar nuestro corazón. ¡Pero hay cómputo! ¡Tenemos nuevo cómputo! ¡Vamos, Francisco! ¡Atención! ¡Redoble! ¡Grito, grito! ¡25 para las 7 de la tarde! Y el nuevo cómputo son... ¡9.136.770.508 pesos! ¡9.136.770.508 pesos! ¡770.508 pesos! ¡Avanza lento, pero podemos decir 9.136.770.508 pesos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chileno! ¡Vamos, chileno! ¡Esta noche nos vamos a lanzar! ¡Vamos, vamos, chileno! ¡Esta noche nos vamos a abrazar! ¡Vamos, vamos, chileno! ¡Esta noche nos vamos a lanzar! ¡Vamos, chileno!